Música Hostelar está haciendo con el programa como hizo en el famoso trabalenguas del finiquito en diferido. Hablo de sanidad y a los dos días habla de sanidad. Hablo de empleo, que ha dejado 50.000 parados más, a los dos días o a los tres días habla de empleo. Lleva un programa en diferido. En el fondo va detrás de nosotros. Y lo que es más grave es que me he convencido de que no va a presentar el programa electoral. Porque el programa electoral tiene punto único. Rematar los próximos cuatro años lo que no le da tiempo en estos. Y amigos, este tema es muy serio. Pensando en los chavales que tienen que educarse y trabajar aquí.